Saludos deportivos, vamos con los padres de la penea, señoras y señores, vamos, 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 vamos Se van a contar con esto Esto es lo mejor de lo mejor de aquí en Hermosídez, señoras y señores, peneas extremos, deslindos Agua, guardia arriba, guardia arriba Guerra, guerra, guerra Eso, levántalo Eso, ya estamos ahí, ya estamos ahí, tranquilo, cuida la postura, cuida la postura, ahí es, vete a montura lateral ahí, vamos Jálale la rodilla Ahí está Abrazos, acuérdate Mete el otro hook, mete el otro hook, mete el otro hook Tíralo de lado, así, así Así Fuerte, fuerte Arriba, bien, arriba, arriba 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 Controle talones Controle talones Eso, eh Está, sáquenlo a su derecho Sáquenlo a su derecho Ahí ¡Eso! 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 ¡Arriba! Arriba 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 Rodillas al cuerpo Mete el hook. Mete el hook. Métese hook. Con lo delado al あma. Móng Cuidado con la nuca, cuidado con la nuca Cuidado con la nuca Bien, muy bien Bien, muy bien Bien, bien